Vamos con la segunda parte del tour, por el touricentro del Ministerio de Hacienda. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, en un lugar de árboles, como este está bonito para tomar fotos. Estas eran gradas. Estas eran gradas. Vamos a ver. Ah, si hay otra cancha abajo. No te había dado cuenta. Ah, qué chivo, mira. A ver, bajemos. ¿Seguro? Sí, claro. Dale, pasa. Esta parte sí parece bastante de videojuegos. Sí, definitivamente. De los más modernos. Ey, un tobogán, quizás, epa. Te decimos que no andas con qué tirarte. Me voy a caer y me voy a dar un buen... Ope, va a pasar como el tobogán de cemento. Bueno, qué bueno, sería más suave porque está mal alizado. Y el otro era puro cemento, sin alizarlo. Tengo curiosidad. Ah, pues sí, es tobogán. Sí, es tobogán, ve. Se mira como de película. Está un poco en el hielo. Creo que antes se usaba para agua. Porque se mira todo el erosionado. Así que probablemente era para agua. Y mirá, planta. Y mirá, planta. Estaba de agua. Que fuera de agua. Papá Hola Vení saludarme por una tubería Mejor No te veo Yo si La siguiente Sigue primero Vamos a ver Veo como tus lentes y tu cámara No te veo Hasta más te quiero ver Estoy acá Ah ya te vi Vamos En realidad esta si no te veo por la luz Yo quiero ver Quiero ver si te alcanzo a ver Creo que le pusieron tubos de hierro para evitar que los niños se caigan Si así es Esta está más ¿Por qué hablas diseñado esto? Para diversión Creo que deberías de volver Ahorita Ahorita Falta uno A este no puedo llegar Ah vaya Y este es más bonito A menos que Hola 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 Ya Ahí está Ahí está Ahí te veo Aquí estoy Vení bajá Bueno Este lugar antes era usado como tobogán Si es tobogán Aunque parece acuático Si por eso es un acuático Que bonito acá mira Parece la palma chalatenango De verdad está bien bonito aquí Lo tienen bien cuidado No sé a mí me inspiraron Me inspiraron a hacer un vestido Ya no tengo la mente Está bien chivo Veo con los hoyos Sí Cuidado con los hoyos Espera Cuidado con los hoyos Este es inmenso así que no creo que deberías de ver ¿No? Cuidado con los hoyos Cuidado con los hoyos Cuidado con los hoyos Ay el vértigo No está tan alto Míralo ¿Dónde? Pues a mí sí me la veo Es un césped bastante Está bien bonito Está bien bonito Y se nota que lo cuidan Porque si no estuviera demasiado alto el monte No está bien con los hoyos Entonces la noche Que se nota Mira Gracias.